Definitivamente el merengue típico dominicano está viviendo un gran momento. Entiendo que podemos lograr más cosas, pero hay varios elementos que tienen que darse donde todos jugaríamos un papel muy importante. Por ejemplo, en el caso del público, el público muchas veces se quejan de que siguen haciendo los mismos temas de los años 60 que estos que los otros. Sin embargo, cuando salen merengues inéditos, entonces ¿dónde está el apoyo? Ahí el público juega un papel muy importante porque, ok, criticamos los artistas por los temas que están haciendo siempre lo mismo y cuando los temas inéditos salen con buenos videos, súper buenas letras, todo como perfecto, un buen trabajo, de calidad impresionante, la gente no le hace caso. Entonces, es un tema como para pensarlo mejor porque debería haber más apoyo de parte del público y también con el caso de los covers. Los covers entonces lo critican también, como que ¿por qué tantos covers? Ah, pero que ese tema de un colombiano, no, que ese tema de un mexicano, no, que ese tema, señores, vamos a relajarme un poco. Todos los artistas en el mundo hacen covers. Y el público, que es el soberano, tiende a apoyar más los covers. Entonces, significa que el artista al final, ¿qué hace? Lo que más le resulta, lo que más funciona. Es por eso que se inclinan a hacer más merengues, que son merengues típicos, que son covers, porque no ven el apoyo dentro de lo que es los temas inéditos. Y ya los temas tradicionales, eso sí o sí, siempre se va a hacer. Entonces, de parte de los artistas, de parte de los artistas entiendo que tienen que salir de la zona de confort. Usted como artista tiene ya que pensar, o sea, usted como artista del merengue típico, ya solamente no piensa en fiesta, de por Dios. No solamente piensen en fiesta. Ustedes tienen, es una combinación de cosas que se dan, como mencionaba, entre el apoyo y comprensión de parte del público, entre la conciencia de los artistas que digan, necesitamos hacer más esfuerzo, hacer más colaboraciones, salir del país, no nada más a Nueva York y el área triestatal, sino hacer otras gestiones. También se necesitan inversionistas, porque sé también que no es fácil. O sea, tantas inversiones que hay que hacer, tocan muy duro a veces para los artistas, pero también inversionistas, señores, inversionistas, vengan para acá, que en este género hay mucho futuro, hay demasiado futuro. Pero siempre, aunque esté el talento del artista, esté un inversionista, esté el apoyo del público, siempre va a ser necesaria la entrega de parte de los talentos. Y también hay un elemento demasiado importante, que son los managers. Los managers no se pueden conformar nada más con tenerle la 3, 4, 5 fiestas a un artista semanal. Usted por Dios, o sea, vamos a seguir en el 2024 con esa vaina de la competencia, que no, yo tengo 5 fiestas, y fulano nada más tiene 3. Yo soy el duro, en serio, o sea, en serio. Y eso aplica allá en Nueva York y también en Dominicana. No, no, señores, no, 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 no. No se trata, muchas veces tampoco se trata de que si usted tiene 5, pero esas 5, ¿cómo la vendiste? El otro tiene 3 o 2, pero ¿cómo la vendió? No, tú trabajate más, solamente para decir en las redes sociales, mostrar en las redes sociales que tienen muchas fiestas, y muchas veces de esas fiestas se cayeron, de las 5 se cayeron 2. Entonces terminaste tocando 3 nada más y mucho más barato. Entonces, es cuestión de cada quien poner su granito de arena para que este género, que está en un buen momento y le espera un gran futuro, cada día crezca más, y que todos salgamos de la zona de confort y vamos a trabajar, señores, que acá hay demasiado futuro, demasiado potencial con este género que nos encanta a todos. Somos Chicomamo Distribución.